Bautiza con manzanilla No la cara morena, porque el sol me la quemó Igual que la macarena, esa virgen que Tan buena virgen de mi devoción Sevillana, soy sevillana Es la tierra en que nací, del mundo la soberana Por ser mi tierra gitana, la cuna de lo canguí La cuna de lo canguí, ay, sabillana Soy del barrio de Triana, lo mejor de mi Sevilla Tierra de gracia gitana, y la luz de Andalucía Tierra de gracia gitana, y la luz de Andalucía Tierra de gracia gitana, y la luz de Andalucía Sevillana, ay, soy sevillana, es la tierra en que nací, del mundo la sobrana, por ser mi tierra gitana, la cuna del Ocañí, la cuna del Ocañí. Por ser mi tierra gitana, la cuna del Ocañí, la cuna del Ocañí, y sevillana, ay, ay, ay.